Y ha llegado el momento de un miau de advertencia, porque muy pronto llegará Super Mario 3D World más Bowser Fury para Nintendo Switch. Un juego que nos trae agregados muy dinámicos con respecto a la versión original que salió por allá por 2013 en Wii U, agregando un nuevo modo de juego totalmente original, jugable solo en Nintendo Switch, que trae un aire de refresco bastante especial que te invitamos a conocer ahora, pero que también trae alguna que otra cosa que quizás no sea del gusto de todos, y te hagan dudar si adquirirlo o no. Obviamente la publicidad no te dirá nada sobre estos problemas, pero nosotros sí. Somos NDeluxe y acá damos esta. Lo primero positivo que se aprecia es que los personajes ahora corren más rápido. En general, ciertas animaciones han cambiado de ritmo buscando cambiar y mejorar el ritmo del juego en esta versión de Nintendo Switch, en comparación a la de Wii U. Eso lo hace un juego mucho más ágil y dinámico, pudiendo incluso llegar a más altura cuando se trepa como gato. El punto negativo acá es que no hay nada más para motivar a jugar la aventura principal, pues se mantienen los mismos personajes que la versión de Wii U y los mismos niveles. Además, ahora con ese incremento en la velocidad, los niveles pierden cierto grado de dificultad, pues será muy difícil que se te agote el tiempo. Otro aspecto a destacar es que se podrá jugar tanto con ambos Joy-Con como con un solo Joy-Con, pudiendo así poder jugar con un amigo en la misma consola desde un principio. En este mismo sentido, se torna algo incómodo jugar con un solo Joy-Con por lo pequeño de los mandos, y en especial por el reducido tamaño de los botones SR y SL, por lo que debes ponerle la correa sí o sí para mejorar tu confort al jugar. Sin dudas, la mayor excusa para adquirir Super Mario 3D World en Nintendo Switch es el Super Modo Extra totalmente original llamado Bowser's Fury, que podrás solo encontrar en la versión de Nintendo Switch. Este es un enorme archipiélago de mundo abierto que integra esta vez un mundo en completo 3D con control total de la cámara. Lo malo, relativamente hablando, es la duración aproximada de esta expansión. Dura alrededor de 3 horas de juego, algo bastante agradable y aceptable al tratarse de una expansión, ya que hay muchos juegos de gran calidad que también poseen una duración como esta, tal sería el caso de algunos juegos de Metroid. Aún así, si eres un jugador de verdad, sabrás que esas 3 horas no serán suficientes e irás por más. Y es aquí cuando te decimos que para completar totalmente este nuevo modo de juego, la duración aumenta a unas 6 u 8 horas aproximadamente. Y ojo, no te confundas, ya que si eres uno de los que no ha tenido la oportunidad de jugar el Mario 3D World original en Wii U, no te asustes porque estas duraciones son solo para el modo Bowser's Fury. Pero si ya terminaste Super Mario 3D World en Wii U al 100%, sabrás que para lograr aquello debiste completar el juego con cada personaje, es decir, 5 veces. Por lo cual es posible que esas 3 o 6 horas de duración de Bowser's Fury no sean suficientes como para volver a gastar unos 60 dólares por un juego que ya debiste superar 5 veces. Pero claro, hay que ser objetivos, muy pocos jugaron a Mario 3D World en Wii U. Como punto positivo, tenemos el añadido de que Bowser Jr. esta vez será un aliado de Mario, que lo estará acompañando siendo controlado por la computadora o un segundo jugador. Todo esto con la finalidad de recoger todos los soles felinos que hay repartidos por el lugar, y así poder devolver a su padre Bowser a su estado normal. Lo malo, pero más para quienes buscamos mayores desafíos, es que Bowser Jr. al convertirse en nuestro ayudante podremos controlar su nivel de ayuda, pudiéndonos así facilitar aún más el juego. Pero también se la podremos disminuir, así que ahí depende de cada uno. Como buenos jugadores de la vieja escuela, creemos que esas ayudas no deberían estar, pues quien se vea un poco atrapado de inmediato irá por el camino fácil, y así se arruina personalmente hablando la experiencia de juego. Los niveles de Bowser Fury son las Islas del Mar de los Zarpazos, que tendremos que explorar haciendo uso de las mismas habilidades de Super Mario 3D World, Boomerang, Kanuki, Gato, etc. Como en los juegos clásicos después de conseguir el primer sol felino, podremos repetir el desafío de esa zona en busca de más cosas, enfrentándonos a Luigi Oscuro como si de Mario Oscuro de Mario Sunshine se tratara, recogiendo monedas azules, encontrando todos los fragmentos de sol o en modo contrarreloj. Hay un total de 100 soles felinos, por lo cual se siente una sensación similar a Super Mario Odyssey cuando se van encontrando energía y lunas a cada rato. La gigantesca y extraña transformación de Mario en Super Saiyajin para combatir a Bowser se consigue cuando despertamos a las Giga Campanas, que solo despiertan tras conseguir cierta cantidad de soles felinos. La primera despierta con 5 soles felinos, por lo cual se pueden agotar. Si desperdicias las Giga Campanas no podrás detener a Bowser de forma épica. Bowser Furioso despierta cada cierto tiempo, y para detenerlo requieres usar la Giga Campana, pero como dijimos estas son limitadas, por lo que en cuanto ya no tengas más, no te quedará más que solo escapar. Lo que lo hace algo más bien repetitivo y a ratos sientes cierto grado de hartazgo. Algo muy bueno para los que ya jugamos Mario 3D World en Wii U, es que Bowser Fury en Nintendo Switch se encuentra disponible desde que iniciamos el juego por primera vez. Llegar y jugar. Por supuesto en la aventura original se ha eliminado el sistema Miiverse, pero en cambio podemos ver lo que vimos en Mario Odyssey, aquel sistema de fotos o modo foto. No obstante este modo es algo limitado. Al probarlo nos hemos dado cuenta que no permite todos los ángulos posibles como en Super Mario Odyssey. Esto es para evitar que encuentres secretos usando la cámara. Como curiosidad, los sellos ocultos de las fases que antes se usaban para Miiverse ahora nos servirán para decorar nuestras fotografías y darles un toque personal. En la aventura principal se han modificado los obstáculos que requerían tocar la pantalla del Wii U Gamepad o soplar en este. Por ejemplo estas plataformas que debías mover soplando o tocando ahora se mueven automáticamente. Más allá de eso no hay nuevos obstáculos ni desafíos. Un añadido bien interesante es que en los niveles del Capitán Toad tenemos modo cooperativo. Ahora se puede jugar multijugador de hasta de a 4. Cada jugador controlará a un miembro diferente del escuadrón Toad. La gran novedad de la aventura principal la tenemos en que ahora podemos jugar online con los amigos. Esto suena a diversión para rato. Pero lamentablemente se presentan ciertos problemas de conexión en todos aquellos que son invitados. Se sufre de un incremento del input lag, así como tirones constantes. Pero quien es el anfitrión por lo general no recibe tantos problemas de conexión. Además cabe mencionar que cuando jugamos a través de internet el único jugador que hace progresos y puede escoger niveles es el anfitrión. Muy por el contrario con el resto de invitados, ya que la aventura queda en el mismo punto en donde la dejaron justo antes de iniciar el online. O sea la idea es ir a ayudar al anfitrión o ser ayudado. Otro detalle único de esta pequeña pero nueva aventura Bowser Fury lo tenemos en el hecho de que cada cierto tiempo una versión gigantesca y muy enfadada de Bowser despertará de su letargo y comenzará a atacarnos y a llenar el escenario de fuego, provocando también la aparición de nuevas estructuras. Por lo que en estas ocasiones tendremos que tomar una de dos opciones, o ponernos a huir para ocultarnos y estar a salvo, o aprovechar el caos para alcanzar sitios que antes eran imposibles. Lo interesante de esta fase de furia es que habrá soles que solo se podrán conseguir en estos momentos donde debes arrancar. Cada cierto tiempo Bowser despertará, así que ahí es cuando podrás ir por esos soles felinos. Bowser Fury se puede jugar a fluidos 60 FPS en el modo TV, pero en portátil puede llegar a caer a los 30. La aventura principal se mantiene a 60 FPS constantes durante todo el juego, tanto en TV como en portátil. Se podrán guardar hasta 5 powerappers, en la aventura de Bowser Fury. Si tienes amiibos, prepárate para probarlas todas, ya que cada una tiene algo que hacer. De hecho podrás usarlos en cualquier momento. La sensación que nos deja Bowser Fury es una especie de mezcla entre lo que es Mario 3D World original y una esencia de Mario Odyssey. Además que tenemos la participación de Bowser Jr. con su pincel gigante y sus pinturas, que nos recuerdan a Super Mario Sunshine. De todos modos, si buscas una experiencia de mundo abierto puro de Super Mario, lo mejor sigue siendo sin duda Super Mario Odyssey. Y por lejos, ya que sigue tratándose de uno de los mejores juegos de Mario, por no decir el mejor de todos. ¡Hay nueva dinámica! Esta nueva dinámica la hemos titulado Amor en tiempos de Nintendo. Esta dinámica consiste en que hagas un dibujo representando el amor entre personajes de videojuegos. Puedes shipear o unir a tus parejas ideales, hacer un dibujo de parejas oficiales. También puedes hacer un dibujo para tu crush. Si deseas dejarle un mensaje a tu amada o amado, esta es tu oportunidad. Hazle un dibujo especial con los personajes de Nintendo representando ese amor. Obviamente los dibujos puedes representar el amor en la forma que desees, de diferente género, parejas del mismo género. El amor no tiene forma, solo es amor, así que siéntete libre de representarlo como lo desees con personajes de videojuegos, y si quieres, con tu propio personaje creado. Tienes hasta el sábado 13 de febrero para enviar tu dibujo a ndelux.net, o en el enlace que está en la descripción. Para subir tu dibujo debes ir a ese enlace, bajar hasta donde dice Iniciar una discusión, y darle al icono que representa subir imagen. Es el que está junto al que dice GIF. Así podrás subir tu dibujo y compartirlo con todas y todos. El dibujo puede ser a mano o en digital. Todo quien participe tiene la posibilidad de ganar y aparecer en uno de nuestros videos. Recuerda mencionar tu edad o si eres menor de 14 años o de 14 años o más, para clasificarte en alguna de las categorías por edades. Recuerda que todas las reglas para participar correctamente estarán en la descripción o en el enlace en el comentario principal. Anímate a participar y demostrar al mundo cómo sientes el amor. Si quedas con ganas de más, también te dejamos un video con bug y glitches de Super Mario 3D World, que puedes hacer tú mismo y divertirte aún más. Y otro video más con 25 trucos y secretos de Super Mario 3D World. Te dejamos ambos videos por aquí y en la descripción para que los veas cuando quieras. ¡Nos vemos!